Paso la palabra a mi primer compañero de mesa, el profesor Salvador Daza Palacio, de la Universidad de Cádiz, que va a hablarnos sobre la persecución absolutista del comisionario regio de Sanlúcar y prefecto de Jerez, Joaquín María Sotelo. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Un siglo más tarde, en 1971, el profesor Manuel Ruiz Lagos pronunció un discurso académico en Jerez, que versaba sobre su trayectoria política como prefecto de esta misma ciudad, durante la dominación francesa. Y veinte años después, en su excelente biografía o monografía titulada Bayona en Andalucía, la profesora Carmen Muñoz de Bustillo estudió minuciosamente el periodo durante el cual la ciudad de Jerez estuvo bajo reinado de José Bonaparte y en sus páginas también dedicó la atención debida a este personaje, aunque circunscribiéndose básicamente al tiempo en que sirvió a la Administración Josefina. Joaquín María Sotelo nació en Almería en 1766, fue rector del Colegio Mayor de Santa María de Jesús de Sevilla, y en 1802 fue nombrado oidor de la Audiencia Sevillana. Durante 1804 ejerció como director de la Real Academia de Buenas Letras en la misma capital hispalense, lo que prueba su grado de ilustración y prestigio, pues se relacionó en esta época con lo más granado de la intelectualidad andaluza, Blanco Guay, Reynoso, Alberto Lista, Arjona, Manuel María del Mármol, Cándido María Trigueros y otros muchos. Después fue nombrado fiscal togado del Consejo de Guerra, que era el cargo que desempeñaba cuando estalló la Guerra de la Independencia. En pleno flagor bélico de esta guerra, intentó convertirse en mediador entre la Junta Suprema y el poder invasor francés, por lo que recibió muchas críticas y comenzó ya entonces a calificársele como traidor a la causa española. Al poco tiempo fue nombrado consejero de Estado por el rey José I y caballero de la Real Orden de España. Los franceses le confiaron puestos políticos de responsabilidad dentro de la nueva Administración municipal y gubernativa que se implantó a partir de 1810. Primero fue comisario regio en el Reino de Jaén, para pasar poco después, con el mismo cargo, a la provincia de Sanlúcar de Barrameda. Por real decreto del 30 de abril fue nombrado prefecto de Jerez y su comarca, según el plan de organización de las prefecturas que había aprobado el Gobierno José Fino. Y ocupó este cargo durante seis meses, pues en el mes de octubre se aceptó su renuncia. En 1811 volvió de nuevo a su puesto, aunque en calidad de prefecto extraordinario, y se mantuvo en el cargo hasta el 5 de abril de 1812, fecha en la que se traslada a Sevilla para desempeñar también la prefectura en la misma capital hispalense. Debido a su cargo, Sotelo mantuvo unas estrechas relaciones tanto con el Ayuntamiento de Jerez como con los de Sanlúcar y el puerto. Las actas capitulares de estas ciudades están llenas de referencias suyas como máximo mandatario de la Administración civil de la provincia ocupada. Aparece en principio como un acérrimo defensor de la nueva monarquía y pronto se convierte en un gobernante muy apreciado por sus virtudes y por su gran capacidad de trabajo. Pero, mientras diferentes corporaciones públicas y privadas escriben al rey para pedirle que continúe en su puesto de prefecto, como es el caso de Jerez, Sanlúcar, Lebrija, Trebujena, Medina Sidonia, en la zona nacional, en Cádiz, la prensa denostaba la labor de Sotelo y lo calificaba de traidor, denunciando que muchos españoles, por su culpa, estaban en la mayor miseria. Cuando las tropas francesas abandonan Andalucía, Sotelo se integra en la comitiva y llega con esta comitiva hasta Zaragoza en noviembre de 1812. Pero cuando los franceses evacuaron la ciudad el 9 de julio de 1813, no se marchó, como otros muchos afrancesados, camino del exilio, sino que permaneció en España. Voluntariamente se presentó ante el nuevo jefe político de Aragón para dar cuenta de sus actuaciones y, a la vista de los altos cargos que había desempeñado, fue arrestado y encarcelado y se le abrió un proceso criminal por infidencia. En Cádiz, el 1 de agosto de 1813, la prensa celebra la noticia de la detención del grandísimo pícaro Bribón de Sotelo. El alcalde mayor de Zaragoza, Mariano Domingo, fue el que inició el proceso criminal contra él por su conducta política. La prensa continúa su cruzada contra él, acusándole reiteradamente de antipatriota, aquel perfecto prefecto que inundó las Andalucías de atrocidades y delitos. Recibe los calificativos de inícuo, monstruo horrendo, pícaro, malvado, tunantón, fementido, y se pide a la espada de la justicia que separe su abominable cabeza de su cuerpo. Pero, por la documentación conservada sobre su proceso en el Archivo Nacional, sabemos que tres grandes órganos judiciales procedían criminalmente contra Sotelo, la Audiencia de Aragón, la de Sevilla y la de Extremadura. Fernando VII decidió tomar cartas en el asunto y, a finales de noviembre de 1814, resolvió que el capitán general de Andalucía, residente en Cádiz, se hiciese cargo del reo y de todas las causas pendientes que hubieran abierto contra él, que, como decimos, provenían de estas tres regiones diferentes. Sería este capitán quien debía ordenar el traslado de la prisión de Sotelo, que permanecía en Zaragoza, a la cárcel que considerara más adecuada y que conociese de sus procesos, los sustanciase y los determinase según el derecho, dando cuenta al rey de todo y, por supuesto, antes de emitir cualquier tipo de sentencia. Pero los problemas de salud de Sotelo impidieron su traslado a Cádiz. Aquejado por una parálisis en las piernas, los médicos informaron que no podía moverse de Zaragoza sin graves riesgos para su vida, por lo que, mientras tanto, se agilizaron los trámites de su acusación, pidiendo a diferentes ayuntamientos y personas unos informes sobre su actuación política. Con el mismo fin, se enviaron oficios a los gobernadores de Sevilla, Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda y Jerez. El profesor Aguilar Piñal nos contó que el cabildo de Sevilla informó que Sotelo había sido, durante su mandato como prefecto, muy adicto a las máximas de los usurpadores, pues esparció varias proclamas y papeles para seducir a los buenos españoles y dio la última prueba de esto, expatriándose con los enemigos. Pero quienes parecían que iban a cargar más las cintas contra él en sus informes por sus actuaciones pasadas, ratificaron su buena actuación política y la ausencia de graves perjuicios contra la causa nacional. Es el caso del ayuntamiento de Sanlúcar, que respondió que Sotelo manifestó su adhesión al rey intruso en el ejercicio de una autoridad inmanada del propio rey y que no se podía avalar que sus actos causaran graves perjuicios a la causa nacional ni a los buenos españoles. Por contra, el ayuntamiento de Jerez sí elaboró un informe muy duro contra su gestión en la prefectura y contra su persona, realizado, aunque esto sí es curioso, porque fue realizado con bastante retraso debido a la nula colaboración de algunos regidores que eran los encargados de emitir este informe. Los falsos rumores y los ineptos espías de Fernando VII confundieron aún más la situación, porque a fines de junio, mediante un informe reservado, Fernando VII le comunica al regente de Sevilla que tenía noticias de que Sotelo había ido a esa ciudad y que desde allí había pasado a Cádiz, por lo que le ordenaba su inmediata captura. Y una vez que lo apresaran, el reo había de quedar incomunicado y a la disposición del Ministerio de Seguridad Pública, pero todo ello debía llevarse a cabo con secreto y con escrupulosidad. Pero enseguida se demostró la falsedad de estas noticias. Sotelo seguía preso y enfermo en Zaragoza. A pesar de ello, Fernando VII insistió en su postura, ordenando que, sin pérdida de tiempo, Sotelo fuera extrañado de los reinos de España y conducido con seguridad y precaución al de Francia, debiendo dar un testimonio de su expulsión la justicia del último pueblo fronterizo. El capitán general de Andalucía respondió al rey que, aunque en estos momentos la enfermedad de Sotelo no permitía su traslado, lo más razonable sería que, cuando éste se pudiera realizar su expulsión de España, la llevara a cabo el capitán general de Aragón, ya que sería menos costoso, pues evitaría así desplazar tropas desde Andalucía. El 4 de agosto, Fernando VII decidió resolver que Joaquín María Sotelo fuera extrañado inmediatamente, tan luego como el enfermo pueda, de los reinos de España e introducido en los de Francia, a donde será trasladado con toda seguridad y precaución. Pero al día siguiente, el monarca cambió su opinión y resolvió que el acusado quedara con seguridad a las resultas de las causas formadas o que se le formen sobre su conducta en tiempos del gobierno intruso. Esto dicen dos de los documentos. Sin embargo, por la respuesta enviada desde Cádiz por el capitán general de Andalucía al ministro de Seguridad Pública, podemos comprobar cómo, una vez más, todo este asunto se seguía desarrollando dentro de la más absurda confusión. Probablemente, a raíz de todos estos vaivenes burocráticos, el proceso quedó paralizado durante unos meses, lo que fue aprovechado por Sotelo para articular convenientemente su defensa. A principios de noviembre de 1815, continúa prisionero en Zaragoza y se dirige por carta al general Palafox, capitán general del reino de Aragón y héroe del sitio de Zaragoza, pidiéndole su intercesión. Considera a Sotelo que su procesamiento tiene como origen la desgraciada circunstancia de haber tenido que ejercer varios cargos públicos durante la invasión extranjera. Palafox aceptó la petición y elaboró un informe que avalaba el comportamiento de Sotelo. Desde Calatayú informó que sabía por varios sujetos de notoria calidad, honradez y patriotismo, que Sotelo había sido uno de los enemigos más ardientes de los franceses. Con este motivo, había llegado incluso a sufrir prisión en Madrid en 1809. Después había sido nombrado consejero de Estado y prefecto de Jerez y Sevilla. Pero en estos cargos se había manejado con dulzura y moderación, granjeándose la benevolencia de los pueblos que gobernaba. Así que, para Palafox, lo más importante era, sin duda, que Sotelo, durante el largo tiempo que llevaba arrestado, había manifestado su total sometimiento al nuevo gobierno fernandino, así como su total aversión a los franceses y a sus máximas irreligiosas y republicanas. Los españoles que habían emigrado a Francia también opinaban, según Palafox, que Sotelo era un buen patriota y que había desempeñado sus puestos políticos con extraordinaria pureza, integridad y moderación. También entre los vecinos de Zaragoza tenía la reputación de honrado y pacífico, no habiendo habido ninguno que se quejara de él ni aun en los primeros días de la efervescencia patriótica. Muchos, además, le compadecían como un hombre desgraciado, lejos de detestarlo como un español infiel o delincuente. Todo ello hacía que Palafox le considerara como un hombre íntegro y de muy buena reputación. A raíz del procedimiento judicial abierto contra él, queda el testimonio de las diversas opiniones, unas favorables y otras desfavorables. Además del general Palafox, el excorregidor de Sanlúcar durante la invasión francesa, Cayetano Ñudi, también salió en defensa del exprefecto Sotelo. Ñudi le conoció bien de cerca, pues en su responsabilidad como corregidor tuvo que tratar en muchas ocasiones con él. Sin duda, su opinión, dentro de lo enmarañado del proceso, aclararía mucho las cosas en beneficio del acusado. Ñudi asegura en su informe que Sotelo desobedeció en diversas ocasiones las órdenes del mariscal Sol y del mismo rey José, todo ello en beneficio de los vecinos que estaban bajo su administración. Destacó además su gran religiosidad y su protección al culto y a sus ministros. Pero todo no iba a ser tan favorable. Otro de los que informaron sobre la conducta de Sotelo fue el abogado sanluqueño Agustín Francisco Velarde, un intrigante y camaleónico personaje que emitió un informe negativo que se resumía en una frase. Sotelo hizo más daño a España con sus escritos que los franceses con sus ejércitos. Velarde se refería a varias proclamas impresas que se habían divulgado, firmadas por Sotelo, cuando ocupaba su puesto de prefecto. Una de ellas estaba dirigida a los habitantes de la provincia de Sanlúcar, en la que estaba intentando convencerlos para que aceptasen la nueva monarquía francesa. Pero ante esta acusación que llegó a conocimiento de Sotelo, este argumentando que Velarde había escrito más y mejor a favor del monarca intruso que él, incluso antes en el tiempo, y que también había formado parte del ayuntamiento josefino y había aprobado actuaciones políticas contra la causa nacional. En medio de todo este caos burocrático del proceso, desde el principio, Sotelo contó con un defensor sin igual, Félix José Reynoso, sacerdote, escritor y compañero de éste en la Real Academia Sevillana de Buenas Letras. Su leal y constante defensa dio como resultado la obra Examen de los delitos de infidelidad a la patria imputados a los españoles bajo la dominación francesa, publicada por primera vez en 1816, en la que no solo defiende a su amigo, sino que analiza y apoya a otros que también fueron acusados de traidores a la causa nacional, ayudándoles a articular su defensa. Reynoso mantuvo una agria polémica en el transcurso de esta defensa con el también sacerdote José María Roldán, cura de San Marcos de Jerez. Roldán quiso hacer ver que nadie más que Sotelo había colaborado con los franceses en la ciudad, cuando todos tenían su cuota de responsabilidad y connivencia, en mayor o menor grado. Reynoso recriminó a Roldán que hubiera contribuido con su informe a prolongar la persecución y la amargura que ahogaba al hombre más virtuoso que había tratado en su vida. Calificó los informes enviados desde Jerez de malignos, pues demostraba la veleidad de ciertos personajes que solo tres años antes profesaron públicamente a Sotelo su eterno agradecimiento. Sin embargo, había una mayoría, más de treinta testigos, que habían declarado a favor del acusado, en especial por su beneficioso comportamiento hacia la Iglesia. El proceso contra Sotelo duró cinco años y finalizó en 1818. Llegó a hacerse bastante voluminoso, pero la documentación del Archivo Nacional a la que hemos tenido acceso no se ha conservado íntegramente y tampoco tiene una conclusión efectiva, aunque algunas fuentes hablan de su absolución. Sí sabemos que Joaquín María Sotelo pudo volver a Sevilla rehabilitado y ocupó una plaza en el consulado. Al año siguiente, por un real decreto, fue readmitido en el ejercicio de su antigua plaza de fiscal togado del Consejo de Guerra como jubilado. Sotelo fallecería en la capital hispalense el 26 de abril de 1931, con 64 años. Aún a pesar de la furibunda represión desatada contra los afrancesados, el síndico del cabildo de San Lucas de Barrameda, Manuel Sánchez Guerrero, intentó salir en su defensa con el fin de que el nuevo ayuntamiento absolutista suavizara sus opiniones sobre quienes habían tenido la responsabilidad política durante la invasión, diciendo «Triste suerte la de las personas que tuvieron la desgracia de ejercer autoridad bajo el yugo extranjero, sin libertad más que para prestarse al capricho de los superiores y de los jefes militares del ejército enemigo. ¿Cómo pudieron oponerse a que se hicieran los suministros de estos o aquellos fondos? La prisión, el destierro y acaso penas más duras habrían sido el único fruto de su estéril repugnancia. ¿Y serán responsables por sus determinaciones en circunstancias tan críticas? Pues esto es todo. Gracias. Bien, para no acumular retrasos vamos a dar lectura a la siguiente ponencia y al final tendremos un pequeño coloquio. Bien, le cedo la palabra a la profesora María del Carmen García Estrade de la Sociedad Española de Estudios del siglo XVIII que va a hablarnos sobre la segunda casaca y la represión inquisitorial en España durante el sexenio absolutista. En primer lugar, muchas gracias a los organizadores de este primer Congreso Liberal y a todos ustedes que como público han querido venir a escuchar esta pequeña charla. Para mí es un placer volver por tercera vez a Cádiz, a esta bellísima ciudad y a la Universidad de Cádiz que tanto interés tiene en promocionar los acontecimientos históricos en relación con el liberalismo y con la Constitución de 1812. Yo procedo de la rama de lo literario. Por lo tanto, mi estudio se va a basar en una obra de Pérez Galdós que se titula La segunda casaca y que pertenece a los episodios nacionales. Y en esta obra Galdós refleja cómo él interpreta el absolutismo y el liberalismo a través de personajes de ficción mezclados con personajes históricos. Pero primeramente, hagamos un marco histórico del sexenio absolutista. Brevemente, por el tratado de Valencia, Napoleón, que se veía muy oprimido por todas las guerras que tenía en los frentes de la Europa Central, decide reponer a Fernando VII y a sus sucesores como rey de España. Otro hecho importantísimo es el decreto de 4 de mayo de 1814 de Fernando VII. Y, por último, la caída del régimen absolutista y la sublevación de riego que tiene lugar muy cerquita de aquí, en las cabezas de San Juan, en el Bajo Guadalquivir de Sevilla el 1 de enero de 1820, con una proclama escrita por Antonio Alcalá Galeano y que supone el fin del absolutismo y el principio del liberalismo. El decreto de 4 de mayo de 1814 se basa, como todos conocemos, en el manifiesto de los persas. Se describen negativamente todas las actividades de las Cortes y se establece un plan de reformas de Hacienda que luego no se pudo o no se quiso llevar a cabo. Tiene como objeto realizar la imposición de una monarquía moderada y se establece que se va a dar la libertad y la seguridad a todos los individuos. Indudablemente, Fernando VII no jura la Constitución de 1812 y declara nulos todos los decretos proclamados por las Cortes. El rey tenía en su favor el fervor popular porque era llamado Fernando VII el deseado después de que había estado preso por las artes maquiavélicas de Napoleón. Pero, hasta tal punto tenía este favor que la gente del pueblo arrancaban las placas de las plazas de ciudades y pueblos donde se denominaban de la Constitución que se habían puesto anteriormente. La caída del régimen absolutista se debe a una serie de factores económicos. España acababa de tener la guerra de la independencia, en Europa había una recesión económica y se había cortado la provisión económica que venía de las colonias americanas porque estaban sublevadas y porque impidieron todo el comercio con España. El ejército estaba descontento, el ejército en estos momentos estaba formado por dos grandes partes, una los guerrilleros y otra los militares de cuartel, los militares de carrera. Los guerrilleros que se habían portado honradamente en la guerra de la independencia y habían estado en puestos muy destacados y arriesgados, no tenían los primeros puestos en su trabajo, en su oficio y eran desalojados por los militares de carrera. No había dinero para pagarles ni muchas veces habían puestos de trabajo. A esto se une el incumplimiento de las promesas de Fernando VII y la actividad de las sociedades secretas que estaba minando por completo el absolutismo con todos los pronunciamientos que hubo. Hubo 13 pronunciamientos sin contar en este sexenio, sin contar el de Riego que fue el final. La sublevación de Riego se hace en el 1 de 1820, ya hemos dicho el lugar y la proclamación estaba escrita por Alcalá Galeano. Las sociedades secretas tuvieron una intervención importantísima… Uy, perdón, que no les he dado. Tenían una importancia enorme para minar el absolutismo y así hubieron muchas pronunciamientos, por ejemplo, en Galicia, en La Coruña, en El Ferrol, en Vigo, después en Zaragoza, hasta que el 5 de marzo se hizo… En Zaragoza el 5 de marzo y en Pamplona el 11 de marzo. Por fin se proclama la Constitución en Cádiz el 5 de marzo. La sublevación de Riego se consigue porque la sublevación de Riego como continuación vemos que el rey se ve obligado a firmar el 9 de mayo de 1820 la Constitución, después ante los pronunciamientos del país, ante la falta de seguridad en su guardia personal y ante el temor de perder la vida y la corona. El éxito del pronunciamiento de Riego no era esperado, por esto que les acabo de comentar. Hubo 13 pronunciamientos antes, con los cuales Pérez Galdós inicia la segunda casaca en una larga enumeración. Se debe a los errores del Gobierno ya enunciados y, sobre todo, a la actividad de las sociedades secretas. Vamos ya, pues, al marco literario. El autor que vamos a tratar, como ya les he dicho, es Pérez Galdós. La obra se localiza en la segunda serie de los episodios nacionales, constituye el tercer volumen. El primero es el equipaje del rey José y el segundo son las memorias de un cortesano de 1815, pasando a ser el cuarto, el Grande Oriente. Uy, se ha ido. La ubicación temporal es el sexenio de absolutista, pero en sus últimos momentos, en los últimos meses de 1819 y en los primeros de 1820. Los personajes mezclan personajes históricos y de ficción. Vamos a los de ficción. Pipaón es el narrador en primera persona. Es un absolutista, pero un absolutista que, por decirlo en una frase popular, se arrima al sol que más calienta y, por lo tanto, lo mismo puede ser hoy absolutista y mañana pasarse al campo de los liberales. De ahí el nombre de la novela, La segunda casaca, que alude a la frase popular de cambiar de chaqueta. Frente a él está Salvador Monsalud, liberal, revolucionario, que tiene una importante actividad en la novela. Otro absolutista, un absolutista, dijéramos, convencido, es Barahona, que es el polo opuesto del absolutismo de Pipaón. Por último, está a generar a su nieta y su marido y otro personaje que se llama Mano del Mortero y que va a ser el guardián de los calabozos de la Inquisición. Los personajes históricos son Fernando VII, son Ignacio Martínez de Pillela, que era masón y que presidía el Real Consejo de Castilla y que, curiosamente, era diputado de Teruel. Y digo curiosamente porque luego va a tener una actividad con Fermina Monsalud, que es la madre de Salvador Monsalud y a la que la Inquisición de Logroño va a encarcelar y va a dar tortura. Luego, Fermina Monsalud, aunque no aparece directamente, es uno de los pilares para tratar el tema de la Inquisición. Y, por último, el marqués Galdós no le pone nombre, solamente usa tres asteriscos porque quiere conservar inédita su identidad histórica, pero es un personaje histórico, es familiar de la Inquisición y uno de los represores del absolutismo más fervientes y más sañudos. La represión absolutista en la novela se basa en tres episodios que voy a enunciar brevemente. El de Fermina Monsalud, madre de Salvador Monsalud, encarcelada por la Inquisición de Logroño, a la que han dado tortura y a la que Galdós define como una anciana y mujer piadosísima, que el único delito que ha cometido, entre comillas, es tener lazos de sangre con Salvador Monsalud, pero que en ningún momento ha cometido herejía ni se ha levantado contra los liberales y muchos de estos familiares de los liberales no conocían sus actividades conspiradoras, así que no podían ni siquiera indicar en la confesión del tormento dónde estaban sus hijos o su padre o sus familiares. Otro episodio importante es la descripción de la sede de la Inquisición, la descripción física y la descripción de los calabozos, la Inquisición por dentro. Y por último hay un episodio, el episodio protagonizado por Barahona, el absolutista convencido que va a ser torturado y vejado por el pueblo cuando se aclama el levantamiento de riego y que este episodio va a dar lugar a la descripción del saqueo de los archivos inquisitoriales hechos por el pueblo, lo cual indica por parte de Pérez de Galdós un distanciamiento histórico y cuando el pueblo sea de un signo o de otro hace algo mal, Galdós como notario lo va a describir intentando siempre la máxima objetividad. Esto ya se veía antes en una obra anterior de Pérez Galdós en Cádiz en la que se configura y se describe plásticamente las dos España, los dos grupos y hablando del pueblo dice que lo mismo unos días grita viva el rey que viva la constitución. Es decir, que el pueblo como multitud, como masa no tiene un defensor en Galdós. Vamos pues a la tortura y a la cárcel inquisitoriales. Ya hemos dicho cómo Fermina Monsalud es encarcelada cuando en ningún momento ha hecho una herejía pública ni se ha manifestado contra los liberales. Es interesante, muy interesante saber que Galdós está reflejando cómo es la inquisición de Logroño porque se produce un distanciamiento entre los tribunales de la Inquisición de Provincias y el de la Corte, siendo muchos más rigurosos los tribunales de Provincias. Es más, el de la Corona, el que había en Madrid, estaba bastante debilitado, como va a decirlo luego Pérez Galdós. El Tribunal de la Inquisición de Logroño se establece en 1570 y administrativamente pertenece a la Corona de Aragón. Habíamos dicho antes que nació Martínez de Villela, diputado por Teruel, es decir, estamos dentro de la Corona de Aragón, va a pedir la absolución de Fermina Monsalud y se lo pide el ministro de Gracia. Y curiosamente él es de Teruel, es diputado por Teruel, o sea, que hay una serie de relaciones de, aparte de proximidad ideológica con su hijo, hay una serie de relaciones geográficas de paisanaje. También a Fermina Monsalud, su propio hijo Salvador, va a pedir que se le ponga libertad. ¿A quién se lo pide Salvador Monsalud? Se lo pide a Pipaón, del que ha sido amigo, y además son paisanos. Bien, vamos pues a las causas de la tortura en la historia. Para esto nos basamos en el manual de inquisidores para los tribunales de España y de Portugal, que es el que hizo en el siglo XIV Nicolau A. y Medique. En esta obra, en este tratado, se dedica un capítulo a las causas de la tortura. Las causas de la tortura puede ser que niegue el hecho principal, que el hereje tenga un testigo público, que el hereje tenga vehementes indicios, o que simplemente no sea hereje, pero haya un testigo o más testigos públicos con vehementes indicios. Ninguna de estas cuatro causas, ninguna de estas cuatro causas por ellas no se pueden causar a Fermín Amosalud, porque ya hemos dicho que era una mujer piadosísima. Lo único que aquí se ve es la hazaña de los absolutistas que, con represalias y con venganzas, cuando no pueden apresar a los liberales revolucionarios porque se les escapan de las manos con mucha habilidad, se vengan en sus familiares. Y los convierten en víctimas inocentes, aunque el único delito que ellos tengan es el de tener lazos de sangre con los revolucionarios. Vamos, pues, a otro punto fundamental de la novela, que es la descripción de los calabozos de la Inquisición. ¿Cómo aparecen? Ya hemos dicho que Pipaón se cambia de chaqueta y viendo que el régimen absolutista estaba de capa caída y que se anunciaba la próxima instauración del liberalismo y de la Constitución, decide ir con Salvador Monsalud a una sociedad secreta. O sea, decide cambiarse de chaqueta. Salvador Monsalud está muy contento porque a su madre se le ha dado la libertad y como él se la ha pedido a Pipaón, cree que él ha intervenido. No comentamos este hecho de cómo se hace la libertad para poder llegar hasta el final. Entonces, atraviesan desde la casa de Pipaón un patio y unas escaleras y llegan por un conducto secreto a los calabozos de la Inquisición. Este punto es muy importante porque la ficción le va a dar lugar a que Pérez Galdós establezca y describa el escenario de los calabozos de la Inquisición. llevado del medio ambiente, de la oscuridad, de los techos abovedados y del cierto temor con que iba Pipaón a la sociedad secreta, a la primera reunión, más lo que había oído referir de la Inquisición y lo que había visto y oído le hace ver en todos los instrumentos que aparecen a su paso los horribles instrumentos de tormento. Y es muy curioso que todo aparece metafóricamente bajo el signo del infierno. Los instrumentos inquisitoriales son herramientas del infierno. Cuando las cajas se abren, tienen ustedes aquí, si quieren leerlo, la descripción completa de Galdós, cuando las cajas se abren para tragarse a los cuerpos, este gruñido de rajes le parece a Galdós el bostezo de Satanás y los hornillos encendidos son las miradas del infierno. francamente está atemorizado y lleno de demor, está lleno de miedo y entonces mano de mortero que es el guardián de los calabotos de la Inquisición y el que les está guiando por todos estos túneles y subterráneos le dice, le da la respuesta de la realidad porque todo esto que ha visto Pipa ha sido efecto de su fantasía y del miedo que en esos momentos tenía y de todos los referentes que había en su mente sobre la Inquisición. La respuesta de mano de mortero cuando le pregunta qué son esos instrumentos es bien clara. Le dice, hay mazmorras pero no víctimas, los presos que quedan ahora mismo son solamente dos o tres y no están en los sótanos, no están en los calabozos, están en el piso segundo y se pasean con toda libertad por los corredores. Aquí ya vemos que la Inquisición va realmente de capa caída, por lo menos la de Madrid. Y llegamos en manos de mortero a la definición de la Inquisición. La Inquisición es una broma, es un cachivache histórico que solo asusta a los niños de Teta con esta expresión tan popular, tan coloquial de las frases hechas de Pérez de Galdós que es un genio del diálogo. Entonces, todos esos instrumentos le dicen que yo he visto de suplicio. Dicen que no, no, los instrumentos de suplicio los han sacado de aquí y los han llevado a la cárcel de corte porque el tormento no solo se daba en la Inquisición sino el tormento era una de las maneras de hacer confesar los delitos en las causas civiles. Recordemos esa maravillosa obra de Jovellanos, El delincuente honrado, donde Jovellanos, que era jurista y que era alcalde de la sala del crimen en la ciudad de Sevilla se levanta contra la tortura y que la tortura sea un instrumento para que las víctimas confiesen. Bueno, pues la tortura era, por lo tanto, también un medio para esclarecer los delitos de las causas civiles. Y lo que ahora mismo queda en este escenario del calabozo de la Inquisición son algunos restos, porque la mayoría ya hemos dicho que los han trasladado, y quedan restos desvencijados, herrajes, maderas, pequeños materiales con los que Mano de Mortero está ahora construyendo juguetes para niños. Es decir, no puede ser más irónico y más sarcástico la presencia metafórica de la Inquisición. Lo que ayer fue tormento y terror, hoy se ha convertido en un juguete para niños, para distraer el pensamiento y los juegos infantiles. Indudablemente, llegamos a comprender que dentro de poco la Inquisición no va a tener nada que ver. La abolición de la Inquisición, y esto lo digo entre paréntesis, se hizo en primer lugar en el Estatuto de Bañona de 1808 de una manera indirecta. Después, Napoleón también la retiró. Y, por último, el momento más importante fue la Constitución. En 1813, a partir de la Constitución de 1812, se da la abolición de esta Constitución que restaura Fernando VII cuando llega en 1814 al poder y que ahora otra vez va a ser abolida. Y la última abolición ya definitiva es la que se hace en julio de 1834 por la regente María Cristina. Bien, entonces, llegamos al episodio de Baraona. Baraona, ya hemos dicho que es un absolutista convencido, pero un absolutista convencido, muy diferente de Pipaón. y Galdós con este perspectivismo histórico e ideológico nos lo quiere presentar. Está paseando por la calle y se encuentra con el 8 de marzo una muralla de carne que no le deja avanzar y es el pueblo enardecido dando gritos a la Constitución y a la libertad. Entonces, aquí se produce un episodio terrible porque se le describe como un viejo de paso inseguro y que es arrastrado por la multitud que es vejado, que es empujado, que le pegan y le maltratan físicamente y da lugar a una de las descripciones más importantes del liberalismo pero visto por un absolutista y curiosamente también se hace bajo la metáfora del infierno también bajo la metáfora del burro como sinónimo de ignorancia es decir, Barahona tiene un discurso una diatriba en contra de este pueblo enardecido que se dice revolucionario y que no sabe en realidad lo que es una revolución y que están arrastrando todos los valores y todos los principales honores de la patria. Al final es muy curioso porque va a ser Salvador Monsalud quien se lo encuentra tirado en la calle medio muerto y lo va a coger en brazos y lo lleva a su casa es decir, el liberal salva a las personas con nobleza dentro de sus ideales conservadores y que le vale el ser apresionado a Monsalud porque viendo que la constitución ya iba a ser proclamada lo que hacen es atarle y los familiares de Barahona se van al día siguiente porque claro el régimen absolutista ha caído bien entonces llegamos ya a las conclusiones y en primer lugar lo que tenemos lo que tenemos que considerar es la la diferencia en el rigor de las causas como ya hemos venido diciendo de las causas del tribunal de la corte de Madrid y de provincias las represalias y venganzas terribles de los absolutistas que instauraron el régimen de terror y que crearon víctimas inocentes donde tenían que haberlas dejado en completa tranquilidad y libertad el debilitamiento de la institución a finales del sesenio absolutista recordemos como los últimos instrumentos de tormento servían para hacer juguetes para niños Pérez Galdós nos muestra magistralmente la agonía del tribunal inquisitorial por medio del contraste entre lo que fue ayer y lo que es hoy Pérez Galdós también novela todos los sucesos de los más importantes del sesenio absolutista presentando a liberales y a absolutistas indudablemente hace una descripción metafórica pero a través de la metáfora y de la literatura nos da unas pistas extraordinarias para conocer nuestro pasado y nuestra historia es eminentemente didáctico y otra característica que tendríamos que considerar es la amenidad de su enseñanza histórica por medio de todas estas caracterizaciones retratos y diálogos coloquiales porque lo que Galdós quiere Pérez Galdós desea que su generación y las generaciones siguientes conozcan la historia del pasado que les ha traído a su presente y esto lo hace a través de un magistral perspectivismo muchas gracias para no acumular vamos muy bien de tiempo perdón ahora nos acompaña la profesora Natalia Novikova de la Universidad de Lomonosov que va a hablarnos sobre novelas históricas de los exiliados londinenses en la situación de doble mediación cultural gracias este año es muy rico en aniversarios recordamos a Shakespeare a El Greco entre otros se celebra el bicentenario de la novela Waverly dentro de una perspectiva más amplia evocar esta obra de Walter Scott significa reflexionar sobre el nacimiento del género de la novela histórica como testimonio les puedo mostrar este pequeño librito allí se pone 1814 el año de Waverly está recién llegada de Edimburgo aquí así que veo mi ponencia como un intento modesto de unirme a la tendencia en general tanto Blanco White con su obra bien conocida como Alcalá Galeano con sus artículos en las revistas ingleses tanto Valentín Llanos como Telesforo de Troeba todos ellos hablaban de España dirigiéndose al público inglés se puede decir que cada uno a su manera pretendía lograr la posición de un mediador legítimo entre las dos culturas y convencer al público de la verdad de su discurso pero a mi modo de ver la mediación cultural en que estaban implicados se muestra aún más compleja si consideramos el funcionamiento del género de la novela histórica y gracias a la María de la Carmen ya hemos empezado a hablar sobre este mismo tema se puede definirle de varios modos ahora para mí me serviría el siguiente el arte de mediar los hechos históricos acontecimientos instituciones prácticas a través de una intriga inventada con personajes ficticios la primera mitad del siglo XIX está marcada por un intenso debate cultural repercutido por toda Europa en el cual los recientes descubrimientos del historicismo romántico están contestados bueno como lo podemos sintetizar este debate primero el sentimiento agudo de la otredad del pasado la distancia temporal que se concibe de la manera análoga con la distancia geográfica bueno recordemos a Edward Waverly que viaja a Escocia y a la vez viaja al pasado feudal regido por los valores tradicionales segundo esta otredad provoca interés y fascinación pero por ser tan ajena inmediatamente levanta la cuestión cómo hacerla inteligible para la actualidad tercero el recurso principal de esta fascinación son las costumbres le meur por eso constituyen la materia primaria y muy nueva para el historiador cuarto lo más interesante de las costumbres pasadas es su aspecto privado la esfera privada se abre a la influencia de las corrientes históricas y que es más a través de ella se puede entender la historia aún mejor que a través de la esfera pública quinto tanto el método como el material del historiador se vuelven muy problemáticos los documentos no registran las costumbres y además son demasiado difíciles para saciar la avidez del lector contemporáneo por el pasado de ahí resulta que no es analizar racionalmente los hechos que facilita el acceso al pasado sino emplear los recursos de la ficción contando con la empatía del lector el último la historia misma ya tiene recursos dramáticos y desarrolla conforme con la intriga propia ¿cuáles son las consecuencias para la poética de la novela? los actores históricos principales se encuentran relegados al tercer plano el protagonista es un personaje ficticio cuyo destino permite un grado importante de indeterminación de este modo el autor es libre para construir la intriga y jugar con las expectativas de los lectores el modo descriptivo adquiere una dimensión nueva a través de los detalles llegamos a la esencia del espíritu de la nación o de la época o las dos juntas el plano literario de la obra ya se juzga desde un punto de vista muy especial se alaba o se censura como un conjunto de medios más o menos eficaz para comunicar la experiencia ajena a la nuestra y ahora que vemos en el caso de las novelas exílicas ante todo yo quería agradecer a Fernando Durán por sus estudios recientes sobre la novela Vargas or a Tale of Spain y ahora sabemos que no pertenece ni a Blanco White ni a ninguno de los exiliados españoles es una lástima que yo por motivos técnicos no tenga los dispositivos pero yo intentaré explicarlo en los dispositivos yo tenía unas citas pero creo que no es fatal en el fragmento del prefacio de la novela Gómez Arias que pertenecía a Telesforo de Trueva es la novela de 1825 hablaban más o menos de esta manera que los libros de caballería son el código más eficaz para interpretación de la cultura española ya estaba bien sabido entre los estudiosos ingleses y aceuchescos la historia misma es un romance se caracteriza por las categorías de lo romántico lo dramático lo extraordinario el lenguaje del tesoro atractivo y deseado es muy patente al mismo tiempo Trueva no se preocupa por reconstruir los prejuicios y las costumbres de la época juzga a Gómez Arias desde el punto de vista de la naturaleza humana universal lees bastante la procedencia puramente literaria de su personaje la estrategia de la novela Don Esteban que pertenece a Valentín del Llanos a primera vista parece opuesta según el prefacio a estas memorias entre comillas la pura verdad histórica está mediada a través de la experiencia personal pura verdad histórica nada más es un medio muy privilegiado porque permite la mirada desde dentro a la guerra de independencia el único elemento ficticio que el autor introduce sirve para intensificar el efecto de lo real aún más son los nombres que inventa como si quisiera evitar causar daño a las personas reales es curioso que en la otra novela Sandoval o The Freemason Llanos lo hace al revés pero con el objetivo de conseguir el mismo efecto los nombres son reales mientras que la intriga está imaginada en la novela de Trueva la historia se comunica por los medios literarios de la manera bastante compleja si la intriga amorosa está basada en la comedia de Calderón bueno la comedia con el mismo nombre el material histórico se debe a las guerras civiles de Granada de Pérez de Ita el texto de Pérez de Ita fue releído en aquella época yo quería recordar solo tres casos los moros de Alpujarras no, perdón las aventuras del último avenceraje de Chateaubriand Washington Earring y hay un paisaje muy interesante en la historia de la literatura española de George Dicknor pensando en los términos un poco ajenos a la visión del autor del siglo XVII estos intelectuales llegaban hasta considerar el texto el texto de Pérez de Ita como primera novela histórica en la que la invención va entrelazada con los hechos reales la idea de la imaginación sublime y el triunfo del genio nacional también es el fundamento de la revalorización de Calderón podemos ver por esto que los nombres que Truebe elige como sus puntos de partida aparecen como códigos establecidos dentro de la cultura romántica el suspenso las peripecias las identidades incógnitas y otros códigos de la novela caballeresca y amorosa influyen mucho en el relato la escena en el palacio granadino donde Teodora la protagonista vacila entre el amor y la venganza hacia Gómez Arias es un buen ejemplo de las convenciones estilísticas el cambio del tiempo gramático del pasado al presente traslada el relato al plano actual aunque sabemos que es la heroína se introduce como un fantasma blanco el lenguaje se acerca al sublime burkeano entrelazando lo melancólico y terrible con lo fascinante y solemne a lo mejor lo más literario es que la situación de la máxima intensidad emocional se comunica con el lenguaje retórico con exclamaciones y llamamientos al lector y a los personajes entonces ¿qué pasa con los medios literarios en el caso de Valentín Llanos? como sabemos gracias a la investigación del señor García Castañeda el plano auténticamente autobiográfico era muy escaso la fuente primaria del Llanos era el trabajo de Edward Blakeyer de los sucesos históricos escoger lo más preferido por el lector popular inglés la guerrilla contra franceses la vida privada de Fernando el séptimo la inquisición introducir los personajes ficticios en la trama histórica era uno de sus objetivos primarios sabemos las noticias del 2 de mayo por la carta privada de Isabela una de las heroínas Esteban el protagonista ve como se revela la conspiración de Vidal y sirve en la guardia real como vemos la novela no merecía el nombre del testimonio histórico de la primera mano que es más tampoco podía llamarse el primer intento de novelizar los sucesos históricos por lo menos he intentado logrado localizar dos casos una es la novela de Vicom de Salvandie Don Alonso o España contemporánea algo de este tipo y otra novela pertenece a Alicia Le Fanu es una escritora inglesa Don Juan de las Sierras o El Empicinado El Romance una vez más la cultura española aunque sea contemporánea se interpreta con esta clave Romance de 1823 y lo de Salvandie es de 1824 entonces preceden la obra de Delianos bueno con uno o dos años lo de Vicom de Salvandie un epígono francés de Walter Scott el exiliado español le debe mucho en plano literario entre otro la figura de un aristócrata joven liberal prese de absolutismo el pintoresquismo descriptivo con personajes típicos hasta la idea de glosar los regionalismos que crea la ilusión de una narrativa factográfica aún sin mencionar una deuda particular a Salvandie es obvio que Elianos construye una narración muy formulaica Esteban es un niño expósito y como veremos al final pertenece a la nobleza castellana socorre a una bella desconocida sin saber que es Isabela de quien el autor le hace enamorarse muy pronto Los tópicos rusoísticos que equivalen el corazón sensible con el corazón bueno que ponen la vida rural y simple como modelo son muy patentes en la novela Un ejemplo típico es el episodio de la gruta del amor en la isla de Ruyseñor el episodio que particularmente indignó a Blanco White Está bien sabido que las fórmulas literarias en general sirven para facilitar el contacto con el público En el caso particular de Elianos es un público extranjero Cumple con la promesa de introducir al lector inglés tanto a la vida pública como a la vida privada de los españoles Al hablar de las costumbres regionales vacila entre el etnografismo objetivo y la crítica racionalista ilustrada y a menudo se refiere a los estereotipos acerca de los españoles tales como las dueñas o la necesidad de la vela La intención de construir un imaginario histórico-literario común anglo-hispánico se expresa más claramente a la hora de buscar epígrafos Aparecen juntos Shakespeare y Calderón dos bates nacionales En otro capítulo encontramos a dos sentimentalistas Oliver Goldsmith y Cien fuegos Ahora bien sería lógico con todo esto hablar de la verdad histórica Miremos la reacción contemporánea El periodista de Literary Chronicle consideró la parte literaria digna de una pluma inglesa Desde el punto de vista histórico creyó tanto en la descripción de los sucesos como en la explicación de los motivos aunque sí que sintió que el autor de los recuerdos no era del todo imparcial Sabemos en general que la novela tuvo buena acogida entre los críticos y lectores ingleses mientras que dentro de la comunidad española se levantó una polvareda Según Blanco White desde el punto de vista histórico los hechos eran absolutamente distorsiados Desde el punto de vista digamos antropológico las costumbres nacionales eran una mentira Desde el punto de vista literario la intriga era demasiado artificial Muy pronto el lector encontraba aquí me permito un juego de palabras que el blanco de las flechas de blanco era el carácter nacional español Según él la imaginación ardiente y el temperamento apasionado de los españoles no podían realizarse positivamente en la vida social a causa de los límites autoritarios que les ponían la monarquía absoluta junto con la iglesia católica Así habían desarrollado la fantasía desmesurada la inclinación a la exageración y la falta del análisis pragmático por lo cual la derrota constitucional de 1823 había sido inevitable Entonces aquí viene esta invictiva blanco de hecho los fallos de don Esteban no son ya un caso individual de imperfección estética sino un testimonio de la verdad histórica acerca del carácter nacional Una novela muy floja puede tener valor pero conforme con un criterio diferente Alcalá Galeano tampoco se esforzó mucho para descubrir el secreto entre comillas de las memorias falsas aunque de la manera más mesurada que blanco censuró la artificialidad literaria de la novela y señaló los episodios marcados por el espíritu partidario Los argumentos de blanco le sonaron casi inmorales porque estaban dirigidos a los constitucionalistas españoles y así de la manera implícita aprobaban al régimen fernandino Dedicó la mayor parte de la reseña muy extensa al debate político para refutar la crítica blanconiana pero en el párrafo final volvió a la obra de Llanos aquí también podemos ver cómo los vicios estéticos y históricos se hacen ventajas dentro del argumento historicista de Alcalá Galeano si Llanos se muestra muy exagerado dice Alcalá Galeano pero hasta qué punto de atrocidad ha llegado el sistema político si las descripciones tan denigrantes nos pueden servir para inspirar compasión por los españoles y defender la causa constitucional contra las acusaciones injustas la sentencia general acerca de la novela de Trueva también fue más crítica que positiva un crítico inglés escribía Gómez Árez sí que poseía méritos literarios sabía atraer el lector por el suspenso de la intriga era bastante hábil en combinar lo trágico y lo cómico lo pintoresco y lo sentimental sin embargo la parte literaria no desempeñaba el papel que debía entonces en qué consiste este deber en enseñar lo específico de las costumbres en particularizar la historia literalmente particularized history mostrando el aspecto privado de los grandes acontecimientos según él la ficción puede ser de mucha utilidad porque nuestro conocimiento del pasado es bastante escaso sobre todo en el área de lo privado de que nos queda poca documentación así que el fallo mayor e irreparable de la novela a pesar de sus relativos méritos literarios es que no llegamos a entender el carácter ni de los moros ni de los cristianos y por eso quedan sin explicar las razones de la rebelión en las alpojarras en el artículo de Alcalá Galeano la interpretación inglesa muy corriente de la cultura española bajo las convenciones del género romance recibía un comentario racional mientras que sería falso interpretar así a la España de hoy porque la sociedad poco a poco va adaptándose a los valores modernos europeos el gracias el género caballeresco sí que es válido para entender la España histórica por ejemplo la época de los reyes católicos así que Trueba se había acertado con la óptica y aún más con los gustos del lector inglés entonces tal vez el problema sea en el plano literario bien Alcalá Galeano critica la parte descriptiva de la novela por ser monótona y poco individualizada considera que a los personajes secundarios les falta la psicología pero en general encuentra más puntos fuertes que flojos la intriga está bien trabada la pareja de protagonistas despierta el interés del lector sin embargo hay un error craso por parte de Trueba según Alcalá Galeano por más interesante que fuera la intriga se podría proceder en cualquier lugar en cualquier tiempo en manos de Trueba la literatura no había podido ser una herramienta eficaz para desarrollar las grandes potencias dramáticas de la época como dice Alcalá Galeano muy en sintonía con sus contemporáneos la historia misma es pintoresca poética impresionante y el artificio literario debe revelarlo a modo de concluir espero que ustedes hayan visto que aquí las dos cosas van muy entrelazadas por un lado comunicar la verdad sobre España a los ingleses por otro lado convertir este relato ficcional en el vehículo de esta verdad yo quisiera enfatizar lo que nosotros podemos sacar de estos trabajos fugitivos para utilizar las palabras de ocios de españoles emigrados depende del enfoque que tomamos si miramos las novelas como un objeto con ciertas propiedades historiográficas estéticas tendremos que dar la razón a las críticas es verdad que el repertorio de los hechos históricos era bastante reducido mientras que la parte ficcional dependía demasiado de los recursos formulaicos las fórmulas sentimentalistas góticas caballerescas etcétera etcétera picarescas también pero si nos enfocamos no tanto en el hecho sino en el proceso del debate cultural veremos que la emigración londiense no fue ajena a los descubrimientos del historicismo romántico la conversación más o menos polémica entre Llanos Troeba Blanco White Alcalá Galeano y los periodistas ingleses revela que la ficción puede tener valor cognitivo cuando queremos penetrar en la experiencia pasada diferente de la nuestra por otro lado es posible descubrir la dimensión histórica en cada texto es decir tomarlo por un documento por un medio que promete reconstruir una entidad histórica más grande como el carácter de la nación o el espíritu de la época de este modo aún un caso de la falsedad histórica o la debilidad literaria merece una interpretación y así se transforma en un testimonio importante les agradezco mucho su atención bien volveremos a hacer lo mismo que hemos realizado en la sesión anterior con lo cual le cedo la palabra directamente a mi otro compañero de mesa el profesor víctor núñez garcía de la universidad de huelva que va a hablarnos sobre itinerarios vitales entrelazados a través de la migración política exilio y liberalismo en perspectiva comparada entre España y México Buenas tardes a todos un placer estar aquí en Cádiz acompañándoos este día y por supuesto agradezco a la organización los receptivos que han sido con esta propuesta y también os agradezco a todos vosotros vuestra presencia y vuestro interés yo voy a tratar de ser lo más breve posible que la mañana está siendo bastante intensa y bueno en primer lugar me gustaría comentar que la línea de investigación que planteo aquí hoy es una línea que por una parte es antigua en mi trayectoria investigadora pero por otra parte la he retomado hace poco en el marco del proyecto de investigación Cádiz Escuela Política sobre el que también os van a hablar durante este congreso en una mesa redonda los próximos días en este caso lo que yo me planteo es lo siguiente más que plantear una investigación ya cerrada con resultados cerrados voy a plantear cuestiones abiertas en función de dos elementos fundamentales dos elementos fundamentales que realmente son las líneas argumentales transversales de lo que pretendo plantear en esta comunicación por una parte el análisis de los sujetos históricos de los actores históricos bueno es bastante conocido no hace falta remarcarlo el hecho de que a nivel de tendencias historiográficas nuestros alumnos lo conocen perfectamente el hecho de que se haya recuperado el papel protagónico de los actores históricos como objeto de estudio pues es algo que está bastante en boga y bastante de moda en los últimos tiempos desde el punto de vista historiográfico el segundo elemento es el exilio y en este caso el exilio en perspectiva comparada y en perspectiva transnacional en referencia a los exilios y remarco el hecho de que estoy hablando ahora de exilios en plural los exilios de América Latina y fundamentalmente del caso mexicano nuevo hispano en un primer momento y luego mexicano a partir de 1821 a partir de la independencia y luego por otra parte en perspectiva comparada como digo con el exilio liberal español y bueno voy a tratar de abordar una serie de personajes que a mí particularmente me parecen bastante interesantes por el hecho de que bueno plantean una serie de experiencias en las que el exilio y la persecución política están presentes en distintas fases no solo en la primera fase de los exilios liberales en distintas fases del proceso de implantación y de consolidación de los modelos de Estado liberal tanto en España como en México voy a incluir incluso algún exilio de los años 50 del siglo del siglo XIX y también la verdad es que he seleccionado unos personajes que en este caso para esta esta pequeña charla esta pequeña comunicación pues consideré que eran interesantes porque más allá de las visiones estereotipadas folclóricas incluso reduccionistas que se pueda tener del liberalismo de la época del romanticismo de las pasiones políticas de esta época es verdad que he seleccionado tres personajes en los que hay una serie de elementos en sus trayectos vitales que encajan muy bien en este tipo en este tipo de tópicos ¿de acuerdo? es verdad que el político liberal a lo largo a lo largo del siglo XIX alguno de estos personajes como digo encaja bastante bien en este canon pues está a mitad de camino de la persecución política del exilio de la conspiración o del poder a diferencia de otros exilios dentro de la historia contemporánea española como el exilio de la segunda república los liberales algunos de los de los personajes importantes del liberalismo español depende de la facción política etcétera tienen que irse muchas veces o tienen que irse en varias ocasiones unas veces se van más tiempo otras veces se van menos tiempo pero normalmente regresan y es verdad que tienen en sus trayectos periodos en los que son perseguidos y también periodos en los que son perseguidores bueno pero dicho todo esto me lo planteo desde una perspectiva comparada y hablando de comparaciones la verdad es que las primeras décadas yo diría los dos primeros tercios del siglo XIX tanto en España como en América Latina y en el caso latinoamericano voy a centrarme en México pues se caracterizan o a nivel explicativo se hallan en mayor consonancia con las irregularidades evolutivas irregularidades muy complejas que con una continuidad o un sosiego institucional que realmente no se produce durante estos años voy a poner un pequeño ejemplo en este caso centrándome un poquito más un poquito más en México desde el periodo que además es un periodo coincidente con las Cortes de Cádiz en los momentos en los que el proceso insurgente comienza entre comillas a molestar a las autoridades virreinales en el virreinato de Nueva España del propio periodo de las Cortes de Cádiz no olvidemos que la península se está combatiendo contra los franceses pero las autoridades virreinales ya están combatiendo en algunos en algunos espacios de América Latina contra la insurgencia pero hasta el segundo imperio el segundo imperio el imperio de Maximiliano en México que acaba en 1867 se contabilizan en México pues un total de diez sistemas políticos diferentes además sistemas políticos de muy diversa naturaleza una regencia el primer imperio de Agustín de Iturbide hay dos repúblicas federalistas hay dos repúblicas centralistas las dos dictaduras de Antonio López de Santa Ana posiblemente el gran caudillo político militar del México de la época como curiosidad ayer pusieron la película El Álamo en esa película Antonio López de Santa Ana es el malo malísimo el general mexicano que derrota a las fuerzas tejanas en esa en esa batalla de El Álamo aunque finalmente Texas se independiza de México y forma parte de Estados Unidos y bueno con respecto al periodo español igualmente hasta la restauración hay muchísimos sistemas políticos que se ensayan en esta época si lo trasladamos a los textos legales pues de las constituciones españolas no voy a comentarles nada porque ya es algo que se conoce de sobra pero el primer texto constitucional como marco legal del México independiente es la constitución de Cádiz de 1812 luego se se elabora la constitución federal mexicana del 24 pero hasta la constitución de 1857 la constitución que elaboran los liberales puros de Benito Juárez pues también hay varios textos constitucionales en el camino bueno todo esto es sintomático de que el proceso de consolidación del liberalismo es muy complejo es muy complicado las irregularidades evolutivas son el factor que tiene más peso en este caso y realmente todo esto tiene mucho que ver con el hecho de que son experiencias iniciáticas las Cortes de Cádiz se pueden considerar como una experiencia iniciática son experiencias de aprendizaje político donde las élites del liberalismo español latinoamericano están aprendiendo en muchas ocasiones a través del ensayo error como aprendemos todos los seres humanos a manejarse con este tipo de instituciones a manejarse con este nuevo lenguaje político y a crear desde el punto de vista intelectual pues muchos elementos de cultura política que son realmente novedosos tanto en los ámbitos de Europa de España como en América Latina por ejemplo los conceptos culturales alrededor de la representación que fue uno de los temas de fricción entre los diputados americanos en las Cortes de Cádiz y los diputados europeos bien pues en este sentido esta irregularidad tiene como consecuencia el hecho de que estamos en una época llena de evoluciones involuciones revoluciones contra revoluciones levantamientos pronunciamientos militares insurrecciones conflictos de todo género persecución e intolerancia hacia los rivales políticos esto es algo que explica explica perfectamente el tema de la represión y del exilio todavía el liberalismo no es capaz de formar un sistema que sea capaz de asumir el relevo de distintas facciones el relevo en el poder de las distintas facciones políticas de una forma legal sin que se esté violentando el sistema esto que he comentado del caudillismo político-militar los militares y la violencia se hacen muy importantes muy importantes en los sistemas liberales en esta época tanto en América Latina como en España y como en Europa aunque es verdad que en España y en América Latina y en un ámbito como México pues es algo bastante visible el hecho de que la militarización de la vida política y la violencia en la vida política la persecución la represión pues es algo bastante habitual bueno ya la visión de John Lynch sobre los caudillos militares en América Latina es un libro del año 93 es una visión bastante clásica y es verdad que un personaje como el que he citado antes como Antonio López de Santa Ana pues encaja bastante bien en ese canon dentro de todos estos elementos de irregularidad evolutiva como he dicho la militarización o la violencia en la vida política en paralelo al faccionalismo político que ya se va formando en esta época donde ya comienzan a formarse las primeras familias y las primeras tendencias ideológicas dentro del liberalismo que van a ser muy parecidas en España en España y en México lo que para México va a ser partido conservador centralista y partido liberal federalista va a tener muchos paralelismos con lo que va a ser en España en el trienio el veinteañismo y el doceañismo y luego posteriormente el partido progresista y el partido el partido moderado pero bueno digamos que todo esto explica explica el marco es un marco explicativo bastante interesante respecto a la cuestión que pretendo abordar ahora que es la del exilio el exilio es una consecuencia de todo esto de toda esta irregularidad evolutiva y de para entendernos esta falta falta de de respeto al rival político y de tolerancia ante los rivales políticos realmente los cambios de gobierno normalmente se hacían violentando la legalidad del sistema en el momento que violentas la legalidad del sistema una consecuencia lógica es la persecución de los rivales políticos a los que digamos que estás apartando en el poder por eso he dicho que normalmente los liberales o al menos las élites liberales más visibles los políticos de primera fila para que nos entendamos pues eso estaban a medio camino de perseguir a los rivales y también estaban a medio camino de estar perseguidos en ese sentido me gustaría tratar el caso de tres personajes dos personajes españoles naturales de Cádiz uno es muy conocido y otro menos conocido el menos conocido es Ángel Iznardi y el muy conocido es Francisco Javier de Isturiz y por otra parte me gustaría analizar en perspectiva comparada el caso de un político mexicano de la época que se llama Antonio de Haro y Tamariz de acuerdo pero antes que todo esto pues centrándome en el tema en el tema mexicano en este caso en el tema nuevo hispano pues al igual que la experiencia de las Cortes de Cádiz fue una experiencia iniciática para muchos de los diputados del Virreinato de Nueva España que vienen a Cádiz no me voy a extender mucho sobre esto porque ya he visto en el programa que mañana hay una comunicación monográfica sobre este tema pero bueno el caso es que en la convocatoria de 1810 vienen 21 diputados no hispanos a las Cortes de Cádiz y en la convocatoria de 1813 vienen 8 vienen en total 29 de esos 29 en 1814 6 de ellos van a conocer van a conocer lo que es la represión la persecución el juicio y el encarcelamiento político van a ser represaliados políticos por su adhesión a las ideas liberales la verdad es que en el grupo de Nueva España había bastante diversidad ideológica aunque se produce una mayoría pro-liberal creo recordar que son 19 diputados nuevo hispanos los que firman la constitución de 1812 y luego posteriormente hay cuatro diputados nuevo hispanos que firman el manifiesto de los persas de acuerdo dicho todo esto simplemente muy brevemente estos diputados que son encarcelados algunos de ellos están en la cárcel hasta 1820 no se les libera hasta la vuelta del constitucionalismo y la vuelta del liberalismo en el levantamiento de Riego son José Eduardo Cárdenas José María Couto José María Gutiérrez de Terán Joaquín Maniau Octaviano Obregón y sobre todo José Miguel Ramos Arispe que va a ser uno de los padres del liberalismo mexicano y uno de los redactores de la constitución de la constitución mexicana de de 1800 1824 como digo algunos de ellos algunos de estos seis personajes van a estar encarcelados en España no llegan a regresar no llegan a regresar al territorio americano hasta 1820 ¿de acuerdo? y luego se integran en las cortes del trienio pero dado los acontecimientos que se están produciendo y que se están operando en América Latina y en este caso en Nueva España México se independiza de la corona española en 1821 la mayor parte de ellos regresa ya a México al México independiente y se integran las instituciones y en la construcción de ese modelo de liberalismo que se crea que se está creando en América Latina y en este caso en México que realmente tiene un proceso en este caso dual por una parte está el proceso de independencia nacional y por otra parte está el proceso de consolidación del liberalismo digamos que hay una doble revolución si me permitís esta expresión esto en cuanto al caso mexicano tienen esa primera experiencia y realmente el tema del análisis del liberalismo a través de los actores perdón del exilio a través de los actores históricos tiene muchas potencialidades explicativas esto es una pregunta que dejo un poco abierta ¿qué peso tiene esta experiencia de persecución en este caso no es exilio sino encarcelamiento? estos seis diputados son juzgados apresados y encarcelados en España a la hora de que ya a esas alturas hubiese una ruptura bastante clara entre las élites políticas novohispanas o mexicanas y las élites políticas españolas es decir no se encontrase ningún tipo de espacio para continuar con un proyecto en común bajo la fórmula de la constitución del 12 o bajo cualquier otra fórmula realmente la división entre la diputación americana y los diputados españoles ya en las cortes de Cádiz es bastante clara y sobre esto también se ha escrito mucho bueno esto como primera experiencia pero yo quería hacer unas proyecciones un poco más adelante cronológicamente respecto a los personajes que os he citado Ángel Iznardi nace en Cádiz en 1802 digamos que forma parte de una segunda generación del liberalismo y como digo es un personaje que se encuadra dentro de todos los prototipos del personaje liberal del partido progresista es cofundador del periódico El eco del comercio combate a los 100.000 hijos de San Luis no desde una posición de militar sino como miliciano nacional luego posteriormente combate la primera guerra carlista y bueno en los años 20 se traslada a Madrid y se integra en la tertulia política literario política de Salustiano de Olózaga que va a ser uno de los líderes civiles del partido progresista en este caso a él se le encarcela en 1831 porque en este caso también se ha hablado aquí del tema de la correspondencia tiene correspondencia con la oposición liberal que está en el exilio en Francia y va a estar encarcelado un par de años luego hay una historia bastante rocambolesca en la que él consigue evadirse de prisión y se va al exilio francés y este es uno de los personajes que regresa como veis estoy hablando de un exilio posterior que regresa ya en el periodo de amnistía que la regencia de María Cristina de Borbón establece pues para establece tras la muerte de Fernando VII para establecer un clima de diálogo y de consenso que realmente luego no fue posible pero ante la amenaza del carlismo en este caso se pretendió consolidar el sistema liberal entre con varios elementos entre ellos esa amnistía Francisco Javier de Isturis también va también va va a beneficiarse de esa amnistía el caso del personaje mexicano voy a ser ya muy breve es un caso también de una trayectoria vital bastante rocambolesca es una persona que forma parte de las élites de la época virreinal una familia muy potente económicamente en todos los sentidos son comerciantes son son hacendados en el México de mediados del siglo XIX a Antonio de Aro y Tamariz no le va tan bien como a sus hermanos se arruina varias veces incluso en el exilio estando en una parte de su exilio en París pues necesita tiene que ser auxiliado por otra familia de Puebla Antonio de Aro y Tamariz es poblano tiene que ser auxiliado porque se arruina completamente Antonio de Aro y Tamariz en las décadas centrales del siglo del siglo XIX va a ser uno de los líderes de las facciones de una de las facciones del partido conservador del partido conservador mexicano tiene muchísimos cargos parlamentarios en el parlamento departamental de Puebla en los parlamentos nacionales es ministro de Hacienda en México en tres periodos diferentes en dos de ellos apoyado por el gobierno de Antonio de Antonio López de Santa Ana el caso es que como digo es un personaje que a través del liderazgo de una facción muy conservadora muy reaccionario del partido del partido conservador monta una revolución es el líder de una revolución que en México se denomina fueros y religión esta revolución pretendía acabar con las políticas reformistas que el partido liberal puro estaba manteniendo a la altura de mediados de los años 50 y en este caso tuvo que irse al exilio en un primer momento a París y en un segundo momento a Roma vuelve a México en la ocasión de la expedición internacional que estableció el segundo imperio mexicano cuando se establece el segundo imperio en México va a volver a México en esta época va a tener algunos cargos importantes va a ser consejero real pero realmente no logra entrar en su país con la expedición multinacional tiene que quedarse un par de años en La Habana porque entre otras cosas pues le parece muy mal le parece un deshonor el hecho de que la expedición francesa no permite a los mexicanos que ya están apoyando desde Europa a Maximiliano no les permita llevar el mando de algunas unidades militares de ese ejército multinacional pero luego entre 1864 y 1867 sí que está sí que está en su país y ocupa el cargo de consejero de consejero real de consejero de estado perdón en el México imperial pero bueno en este caso una vez que el segundo imperio mexicano es derribado pues se marcha a París se marcha a Roma y este es uno de los casos en los que finalmente en una etapa final de su vida pues no vuelve digamos que este este es un caso en el que en el que se muere se muere en el exilio y bueno en cuanto en cuanto a Francisco Javier de Isturiz como veo que ya me he pasado bastante tiempo y mira que dije que iba a ser breve pues es un personaje un personaje bastante conocido me remito a las actas del Congreso a los textos del Congreso como curiosidad durante a partir de a partir del trienio constitucional va a estar implicado en varios periodos de exilio en la década ominosa la pasa entera en el exilio tiene cuatro periodos de exilio el último durante la regencia de Espartero se va digamos con la camarilla de María Cristina de Borbón y bueno como digo es un personaje bastante conocido por la historiografía un personaje central del partido moderado de mediados del siglo XIX el casino de Cádiz en la plaza de San Antonio era la residencia de su familia y su residencia como digo es un personaje bastante conocido lo dejo ahí y me remito a las actas del Congreso muchas gracias nuevamente bien y para cerrar esta intensa sesión de mañana pues le cedo la palabra a mi otro compañero Miguel Pino Abad que nos acompaña desde la Universidad de Córdoba que va a hablarnos sobre el español constitucional un ejemplo de prensa liberal de exiliados en Londres el primer término por supuesto quiero agradecer a los organizadores del Congreso la posibilidad que me brinda de estar con ustedes aquí esta mañana con especial mención a la profesora Marieta Canto que ha sido mi persona de contacto durante estas semanas previas y evidentemente también quiero felicitaros porque organizar un evento académico de esta naturaleza y más en los tiempos de correr es ciertamente difícil bien como ya nos ha adelantado el moderador el título de mi comunicación es el español constitucional ejemplo de prensa liberal de exiliados en Londres quiero hablarles básicamente de este periódico cuya documentación fundamental se encuentra en el archivo histórico nacional para quien quiera saberlo sección inquisición legajo 4.464 como se ha reiterado varias veces ya esta misma mañana en el año 1814 se produjo el retorno de Fernando VII tras 6 años de cautiverio en la localidad de Valencia lo que conllevó la restauración del absolutismo en España en cualquier caso no debe olvidarse que se trató de un absolutismo en cierta medida diferente del que estuvo vigente en épocas anteriores ya no era el ilustrado propio de fines del 18 sino que se caracterizó por una clara vocación contrarrevolucionaria la proyección restauradora de la monarquía fernandina justifica que se implantara un sistema eminentemente represivo contra los partidarios de las ideas liberales potenciales elementos subversivos del orden establecido durante 6 años se creó un clima de auténtico terror si se quería volver con todas sus consecuencias a la vieja situación se debía acudir inesorablemente al uso de la violencia contra todos los que defendían una idea diferente de las oficiales solo a través de esa persecución podía lograrse por ejemplo la vuelta de las pruebas de nobleza en el ejército los gremios la devolución de los bienes eclesiásticos los señoríos o la inquisición desde los primeros meses de la restauración se acometió una profunda desmantelación del partido liberal para ello se ordenó el ingreso en prisión de todos sus dirigentes políticos ellos fueron acusados de usurpar al monarca su soberanía absoluta acusación que no contaba con el correspondiente respaldo jurídico ya que en la legislación vigente no estaba contemplado que el hecho de ser liberal fuera causa determinante para encarcelar a alguien como también se ha dicho este mismo mañana los procesos penales que se incoaron se encontraban plagados de irregularidades la duda de a quién competía su conocimiento determinó que pasaran por las manos de los jueces de policía los alcaldes de casa y corte e incluso una comisión integrada por militares políticos y jueces esta indeterminación competencial y el vacío jurídico provocado por la falta de tipificación del delito de que fueron acusados los liberales obligó a Fernando VII a condenar arbitrariamente a estos sujetos a quienes se trató como traidores a los condenados se impusieron penas sumamente severas como podían ser las de destierro o las de presidio a consecuencia de estos atroces ataques contra el movimiento liberal la propagación de sus ideas quedó seriamente bermada aunque no hasta el extremo de provocar su exterminio más bien al contrario desde sus nuevos destinos los principales cabecillas liberales continuaron con renovado ímpetu esforzándose por difundir entre sus compatriotas las ideas que ellos defendían pese a que la represión se mantuvo al acecho con el máximo vigor durante el sesenio absolutista de todo este contingente nos vamos a centrar en la labor desplegada por un grupo de exiliados en Inglaterra aquí las condiciones aparentaban ser lo suficientemente idóneas para que fuese factible la gestación de un ambicioso proyecto de prensa lamentablemente para sus intereses pronto comprobaron que la realidad discurría por un cauce distinto del de esa mera apariencia y que la ilusión inicial no tardaría en diluirse el proyectado periódico fue bautizado con el nombre del español constitucional y se tenía previsto publicarlo una vez por semana de estos datos se puede extraer alguna interesante conclusión por el título los redactores querían mostrar su fidelidad y constante recuerdo hacia la tierra que física pero no sentimentalmente habían abandonado y a la constitución derogada por sus enemigos políticos el prospecto utilizado como carta de presentación del nuevo proyecto comienza resaltando la virtud de la libertad de imprenta definida como el más sagrado de todos que el cielo ha conseguido los hombres y el más firme apoyo contra los atentados de la tiranía al tiempo que reconocen el perjuicio que la misma puede causar a los déspotas que la han mirado como el obstáculo más temible y más contrario al establecimiento y consolidación de los gobiernos absolutos si ambiciosa y compleja se presentaba esta aventura más lo era la amplitud de objetivos que pretendía lograr de la lectura del texto se desprende que hasta un total de siete secciones iban a encontrar cabida en la publicación primero ante todo quería convertirse en un medio adecuado para conocer a la mayor brevedad posible los principales eventos de cualquier índole que estaban sucediendo en Europa segundo se quería convertir al periódico en el foro donde aparecieran publicados los documentos más notables relativos a los acontecimientos políticos que habían supuesto la revolución en España tercero junto a la noticia de actualidad y a la revelación de documentos de trascendencia política en un periódico liberal como este era de obligada observancia dedicar una parte ingente de sus páginas a la labor desplegada por quienes habían sido ejecutados en España por luchar contra el régimen absolutista cuarto el funcionamiento de los diversos poderes del Estado iba a ser objeto de un pormenorizado seguimiento con especial atención al judicial sobre todo tras las nefastas experiencias vividas por muchos constitucionalistas desde hacía cuatro años quinto otro dato importantísimo que hemos de subrayar es que la redacción de este anuncio coincidió con el comienzo del proceso independentista de la mayor parte de los territorios americanos ese hecho estimuló a los redactores del periódico a prestar la máxima atención al desarrollo de las noticias más sobresalientes que sobre este particular se fueron sucediendo aunque de forma somera dejan entrever que su posición sobre este espinoso su asunto era de total comprensión hacia los españoles de aquella orilla del atlántico a quienes entienden lícito su deseo de no someterse al yugo tiránico que hoy oprime a sus compatriotas en España sexto se deseaba asimismo comentar la conducta política de los diferentes órganos de gobierno que funcionaron desde el estallido de la guerra de la independencia por tanto las juntas provinciales la junta central la primera regencia y las regencias constitucionales además se tenía intención de facilitar una detallada información de los trabajos más relevantes acometidos por las cortes extraordinarias y ordinarias y séptimo para concluir se reservaba una sección para noticias de índole cultural donde se ofrecerían extractos de las principales obras publicadas en Europa al tiempo que se facilitarían noticias de todos aquellos descubrimientos e invenciones que se produjeran y que fuesen de utilidad para los españoles residentes en el nuevo y viejo continente esta variedad temática hacía del español constitucional un periódico ciertamente atractivo donde se pensaba abordar con sumo entusiasmo cuestiones políticas históricas culturales y de ciencia pero los promotores del nuevo periódico se encontraron con un grave obstáculo el contenido político de los temas que se pretendían tratar suponía un indiscutible riesgo para los absolutistas quienes veían peligrar su estabilidad ante la amenaza de que se produjera una revuelta popular contra el sistema monárquico establecido este peligro fue el desencadenante de que el rey buscase el apoyo de la inquisición en un intento desesperado por evitar que las noticias de la futura publicación penetrasen en la península para su posterior difusión por las principales ciudades y pueblos basta recordar en este sentido la voluntad expresada en uno de los decretos promulgados tras su regreso y con el que se pretendía que el santo oficio asumiera como principal competencia la censura de todos aquellos escritos que pudieran generar inestabilidad entre los súditos actividad censoria que había de acometer coordinadamente con dos de los miembros del consejo real la reacción se produjo el día 27 de julio de 1818 momento en el que el soberano promulgó una real orden dirigida al decano del consejo de la general inquisición en dicha disposición se indicaba que varios prelados y autoridades del reino habían recibido con el sello de la estafeta de la localidad de San Roque un impreso subversivo y sedicioso que anuncia la publicación que debe hacerse en Londres de un periódico semanal con el título del español constitucional a fin de impedir la propagación de estos papeles se anuncia que el consejo real ya había adoptado una serie de medidas no concretadas y se ordena la inmediata recogida de cuántos ejemplares se hubiesen ya introducido y de los que existiera constancia el monarca insta al consejo de la inquisición para que arbitre todas las medidas necesarias que permitan no sólo recoger cuántos ejemplares del tal anuncio existan en poder de los particulares y de los números del periódico que traten de introducirse llegado el caso de su publicación sino también para lograr la captura de las personas empleadas en esta trama la respuesta a tal requerimiento regio no se hizo esperar el consejo de la inquisición remitió con fecha 3 de agosto del año citado circulares a los diversos tribunales subalternos donde daba tasativas órdenes de que todos sus ministros pusiesen en práctica las medidas y precauciones que les diste su prudencia y previsión el primer comisario en responder a la orden regia fue el del puerto de Algeciras quien informó que a fines del mes de agosto había tenido noticias de que varios habitantes de la colonia de Gibraltar adquirieron diversos ejemplares del prospecto del periódico con ello se encendía la luz del arma la dependencia inglesa del Peñón se convertía en un factor clave para garantizar el permeable acceso incontrolado de cualquier papel contrario al régimen procedente de las islas británicas por tanto las autoridades españolas de la zona debían redoblar sus esfuerzos al objeto de impedir la penetración de cualquier documento subversivo en otros lugares de España el panorama se describió de forma muy dispar así por ejemplo tres días después de que se redactara este último escrito los inquisidores del tribunal de Santiago de Compostela se dirigieron al rey para señalarle que a pesar de haber enviado el 12 de agosto sucesivos avisos y circulares a todos los ministros y personas de la mayor confianza a quienes se podía atribuir la responsabilidad de recoger cuantos ejemplares fuesen descubiertos del español constitucional y la consiguiente detención de sus poseedores lo cierto es que hasta la fecha la búsqueda había sido totalmente baldía a diferencia de Galicia en la España del interior sí que se consiguió hallar algunos ejemplares del anuncio de la futura publicación así los inquisidores vallisoletanos remitieron la oportunidad circular a todos los comisarios revisores de los pueblos y puertos del distrito competentes dentro de su demarcación tras realizar diversas pesquisas recibieron noticias de que cuatro meses antes se habían recibido en Burgos tres pliegos en forma de anónimos con sello de Andalucía sin que los mismos estuviesen acompañados de carta de carta o firma alguna tan solo se indicó que aparecieron unas cuartillas impresas por ambas páginas escritas en su mayor parte en inglés donde se anunciaba que se tenía proyectado publicar en Londres un periódico bajo el título del español constitucional los destinatarios en este caso fueron personas con una posición social acomodada individuos de alta preparación intelectual capaces de sensibilizarse con la idea de que la situación política requería un cambio radical una vuelta al pasado cada uno de los tres pliegos fueron recibidos por Jacinto Maizonada cirujano de cámara y vice director del Real Colegio de Cirugía Médica de Burgos Francisco Saleta catedrático de Medicina y Cirugía y secretario interino del citado colegio y por Juan Basas catedrático de la misma especialidad según la información recabada sobre este particular por los inquisidores de Valladolid ninguno de los tres receptores había tenido antecedente alguno ni en este ni en otro asunto similar hasta el extremo que ignoraban quienes podían haber sido los remitentes de los textos de contenido subversivo y qué finalidad perseguían con esta acción quizá el temor que en este momento sintieron de ser delatados ante la Inquisición provocó su reacción inminente y radical según continuaba la información aportada por los inquisidores dos de los destinatarios concretamente Francisco Saleta y Juan Basas quemaron los pliegos para deshacerse de ellos desde luego recelando la secreta intención y siniestras ideas que podía tener semejante anuncio contrario enteramente a su carácter no tan contundente se mostró el tercero de los implicados Jacinto Maizonada prefirió traslado de lo sucedido a su superior el marqués de la manca residente también en Burgos a quien entregó personalmente todos los papeles que sobre el periódico recibió en su día con este comportamiento pensaba que quedó suficientemente acreditada su fidelidad a la causa absolutista la propagación del impreso no sólo se produjo en la capital burgalesa según información facilitada por los mismos inquisidores de Valladolid durante el mes de julio de ese año se recibió otro ejemplar en Salamanca esta vez el destinatario elegido por los remitentes fue el rector de la Universidad Salmantina debemos volver a exaltar que también en este último impreso aparecía el sello de la estafeta de la localidad de San Roque cercana como todos sabemos al territorio británico de Gibraltar superadas las dificultades del primer intento frustrado el español constitucional pudo finalmente ser publicado gracias ahora sí al elevado número de refugiados españoles en Inglaterra y a los incondicionales lectores hispanoamericanos en la nueva singladura volvió a ser dirigido por Pedro Pascasio Sardino para convertirse en el medio de difusión de los liberales exaltados según he podido leer en el español constitucional colaboraban emigrados que firmaban sus aportaciones con iniciales o seudónimos a fin de esconder su verdadera identidad por temor a posibles represalias entre los más destacados se encontraban Flora Estrada la extensión solía rondar las 80 páginas con una tirada mensual desde marzo de 1824 hasta junio de 1825 lejos quedaban los propósitos tan ambiciosos de que el periódico saliese a la luz una vez por semana la exigüidad de medios financieros quizá fue determinante para desistir de la tirada semanal del periódico y la necesidad de que se conformasen con editarlo cada 30 días lo que sí mantuvieron fueron las tradicionales secciones dedicadas a tratar cuestiones de naturaleza política científica y artística estas últimas eran redactadas por Fernández Sardino considerado por muchos un especialista científico de primer orden en cambio la sección de arte fue dirigida por su esposa Carmen de Silva dotada de una mayor capacidad literaria que su esposo pues nada más y muchas gracias bien bueno pues antes de levantar la mesa para no perder la sana costumbre de discutir de debatir y preguntar abrimos unos minutos para para este asunto bueno empezamos un poco tarde ya pero no me gustaría dejar de señalar que me interesa muchísimo sobre todo esa forma de llevar al final el dilema que sobre todo a pesar de que no se ha salido nunca de su periodo no ha habido ninguna de la época que ha trabajado tal pero continúa siendo nuestro dilema es que ahora mismo pues la novela o lo teórico o lo teórico yo creo que también llega más al final es decir la novela histórica tiene la hipoteca por una parte de que tiene que tener el conflicto por la historia y por otra parte tiene que también recibir un cierto tributo pues a la que va a la decisión y ahí yo creo que continúa siendo el mismo dilema yo creo que podría añadir ya desde una perspectiva más conceptual que eso que se llama la fusión o el potencial imaginario y tal a lo mejor no es tanto a lo mejor el novelista sobre todo cuando se habla de tipos como el silado o el artista o el coita o el tal se ve obligado a responder a una determinada tipología que le puede ser así y le reduce mucho su capacidad y al mismo tiempo en el lado opuesto en la historia por ejemplo ahora los trabajos que se han hecho recientemente toda esta gente o los grandes textas o de los papás que hay en realidad cuando un historiador que aparentemente decía que no se permitía que el más mínimo flujo como Ranke se ha visto como posible también imaginar que la ficción era totalmente necesario para construir esa historia que él creía que esta vez Hayden White está referendo usted al libro de Hayden White sobre todo por ejemplo de Yao y tal que la ministra la se ha trabajado mucho y realmente Ranke es un señor que está también sirviéndose de la intriga de la ficción y tal para construir esas historias tan monumentales donde parece que el documento estaba siendo muy bien y únicamente que ha parecido perfecta muchas gracias por el elogio lo único que quería responder es que toda esta idea fue surgida por estudiar digamos las opiniones de los intelectuales contemporáneos a aquella época y siempre me fascinaba por ejemplo la escuela francesa como Prosper de Bagand y otros que leían con mucho interés a Walter Scott y este nexo entre la historia y la ficción esto es bastante antiguo esto ya tiene 200 años no ha sido inventado por ministras nadie porque ellos sí que pensaban en este recurso muy grande que tiene la ficción para penetrar en la experiencia histórica por ejemplo Abel François de Villemán un escritor y autor francés el autor de un curso de la literatura francesa dijo sobre Edward Gibbon que a Edward Gibbon le faltaba la imaginación para valerse del grande potencial dramático que tiene la historia y entonces fueron ellos ellos mismos que me sorprendieron este libro que claro como usted dice no es como los pueblos opuestos siempre hay como comercio y por eso me he adoptado este concepto de mediación no como mezcla de historia con literatura como esto me parece a mí no me explica nada pero el concepto de mediar uno con otro esto creo que sí que tiene perspectiva yo no yo no 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 yo iba ya para Víctor yo quiero preguntar una curiosidad ¿qué papel jugaron los exiliados españoles cuando se marchan a México en el impulso de la emancipación militar? porque se produjo en 1821 si ellos empiezan a marcharse a partir de 1814 ¿en ellos impulsaron ese movimiento emancipador o su actitud fue más bien pasiva? hay unas relaciones muy complejas y muy problemáticas en ese sentido hay familias familias criollas que bueno ya tienen una tradición en el territorio por ejemplo en el virrenato de Nueva España que realmente van a llevar a cabo un papel protagonista muy importante en los procesos de emancipación de insurgencia etcétera pero realmente luego como digo con los españoles hay al menos en los primeros momentos del movimiento insurgente cuando se produce de hecho la independencia y los primeros momentos de consolidación del Estado-Nación y del liberalismo en México las relaciones son extremadamente complejas es más durante el siglo XIX yo diría que hasta el final del siglo XIX cuando empieza ese movimiento cultural americanista que va a ser el nexo de unión para recuperar las relaciones entre estos dos ámbitos y para recuperar relaciones diplomáticas hasta ese momento digamos que España y también los propios americanos de los antiguos territorios españoles van a vivir bastante de espaldas es más en México en 1827 hay un decreto de expulsión de españoles porque se considera que los españoles están conspirando desde dentro desde dentro para que vuelva el orden virreinal pero si es verdad que estas familias criollas por ejemplo Antonio de Aro y Tamariz pues tiene tiene orígenes realmente realmente peninsulares pero estas familias criollas que ya tienen unas relaciones de poder tienen una forman parte de unos grupos de poder en sentido amplio poder económico poder social poder político en sus zonas de origen exactamente yo el caso que mejor conozco yo el caso que mejor conozco el de Puebla realmente todas las familias importantes son familias con orígenes españoles pero que ya están completamente enraizadas pero como digo las relaciones durante el resto del siglo XIX son muy problemáticas pero estas familias criollas sí que son importantes en el proceso de independencia bien bueno pues yo creo que cerramos la sesión de mañana y nos vemos a las 5 menos 4 a las 5 menos 4 gracias 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 Gracias.